¿Qué tal, amigas y amigos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión? Bienvenidos una vez más a su podcast La Misa Chaira. En esta ocasión tengo conmigo a Baruch Loredo, quien es licenciado de profesión, abogado de profesión y de corazón político, porque aquí a las juventudes nos gusta la política y nos gusta estar inmiscuidos en este tema, pero que además de eso forma parte de un grupo que se llama Somos Transformación Michoacán, ¿es correcto, verdad? Así es. Y ah, perdón, permíteme, y aparte, originario de Zamora, de donde hacen los mejores chongos de todo Michoacán para que vayan y los prueben, ahora sí, perdóname Baruch, dime. No, un gusto saludarte, saludarte a toda tu audiencia, agradecerte el espacio, es muy importante para nosotros estar aquí y poder comentar con todo tu auditorio, pues las cosas buenas que estamos tratando de trabajar por nuestro estado, por nuestra ciudad. Y que justo el espacio tiene esa intención, ¿no? Desde un inicio el podcast ha tenido la intención de darle voz a las juventudes que estamos trabajando en todo Michoacán en distintos aspectos y que creo que es una parte importante cuando hablamos de organización. Tuvimos el gusto de tener aquí a Jorge Martínez y decíamos, es que las juventudes nos organizamos para todo, o sea, para trabajar desde lo más mínimo y de repente cuando menos nos damos cuenta somos un grupo de cinco que va creciendo y somos un grupo de veinte, de treinta, de cuarenta y todas las juventudes inmiscuidas en una cuestión de necesidad de decir queremos hacer un cambio, queremos trabajar de otra forma distinta y que surge de esta necesidad de hacer algo, ¿no? Porque los jóvenes somos muy inquietos, no nos quedamos tranquilos y entonces ahí empieza esta espinita por donde también supongo que nace este grupo de Somos Transformación Michoacán. Sí, así es, comentarte que somos una agrupación política con el fin de contribuir primero a las causas sociales, a las causas ciudadanas y después activarnos, antes de activarnos políticamente, primero activarnos socialmente. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos estado trabajando para generar un cambio, un trabajo de bienestar en las colonias que pueda ser significativo y que además empezó con un grupo que éramos prácticamente la gran mayoría jóvenes. Hoy en día somos de todas las edades, somos personas pensionados, jóvenes, profesionistas, taxistas, obreros, amas de casa, de todo hay en este equipo y eso ha generado una sinergia muy grande porque nos hemos convertido en un sujeto social, el sujeto social que emana de buscar englobar a todas y todos en un aspecto muy particular que es todos convivimos en sociedad, entonces tenemos que ser sujetos sociales, tenemos que darle participación a todas y todos. Así es, y que justamente hablando de que decías, ¿no? Iniciaron siendo un pequeño grupo de jóvenes, actualmente agrupan de todas las profesiones, de todas las edades, cosa que es muy reconocible porque de repente el trabajar en una forma multigeneracional es muy difícil, es muy complejo a ponerse de acuerdo, tomar decisiones, decir vamos a hacer esto. A veces entre puros jóvenes es difícil, ahora imagínate entre muchas generaciones distintas, entre muchos temas culturales distintos es más complicado y que lo estén haciendo es algo bueno que siempre se da de reconocer y de admirar que los jóvenes estamos involucrados a abrirnos a trabajar con todas y con todos. Me gustaría que nos comentaras, Baruch, cómo inicia este grupo, este grupo de Somos Transformación Michoacán, cómo nace, cómo surge, de la inquietud de quién, que estaban sentados pensando en qué. No, surge a través de, y debo de ser muy honesto, ¿no? Del desencanto que había con los líderes políticos estatales porque muchas veces hemos caminado con líderes políticos de mayor edad y siempre hay ese choque no de mentalidades. Todas las mentes son un mundo y a veces los jóvenes pues somos como que más combativos, más de que hacer el cambio regeneracional inmediato, trabajar y además decepcionados de muchos líderes estatales que no nos han tratado bien porque yo siempre lo he dicho y esto es algo muy importante, nos ven a las juventudes y nos dicen, vénganse, vamos a la política, ¿ok? Pues vamos a participar en política. Y llegamos y nos dan un puño de banderas y nos dan un puño de volantes y nos dicen un puño de calcamonías y mira ya estoy lleno de callos en las manos de pegar calcamonías. Y de ondear banderas. Y de ondear banderas. Entonces esto se convirtió en un efecto que nosotros no considerábamos. Creemos que tenemos la capacidad, creemos que trabajamos arduamente, nos hemos formado académicamente para contribuir en aspectos mucho más importantes en la política que andar cargando banderas o gritar porras bien fuerte. Entonces ante esa situación empezamos a comentarlo con algunas compañeras y compañeros y salimos mal con dos o tres cuates de los líderes políticos estatales y les dijimos, ¿sabes qué? Hasta aquí. Porque nosotros no vamos a permitir que desgastes a las compañeras, a los compañeros y que todavía se burlen a la hora de llegar a procesos de participar como funcionarios públicos y que ni siquiera los tomes en consideración. Ante eso nosotros tuvimos a bien agruparnos, pero también encontramos que no solo los jóvenes estaban cansados, sino muchísimas generaciones que habían sido decepcionados. Y esto es algo que generaliza al político de liderazgos muy arriba. Entonces todos están cansados de los mismos líderes de siempre y eso fue un encontronazo. Pero además fue un clic que pudimos hacer con muchísimas personas de todas las edades. Ante eso empezamos a caminar, empezamos a construir. Dijimos, a ver, bueno, pues tenemos que ser ahora una agrupación, pero ¿cómo nos vamos a llamar? Y tomamos la decisión de llamarnos Somos. ¿Y por qué somos? ¿Por qué es lo que todos somos? Somos un conjunto, somos personas, somos grupos, somos incluyentes, somos mujeres, somos hombres, somos gente de la comunidad, somos gente de... Y ante eso dijimos, bueno, ¿qué somos? Pues somos todos. Y luego, transformación, ¿por qué es algo que hemos caminado? O sea, también hemos caminado a través de la izquierda en toda nuestra vida política y dijimos, bueno, tenemos que darle continuidad a la transformación. Creemos mucho en el mensaje del presidente de la república, de esos líderes diferentes, ¿no? A los que te mencionaba, pero de esos líderes que su corazón siempre de uno va a estar en esa parte. Y caminamos en ese sentido y dijimos, bueno, entonces somos transformación y dijimos, pues estamos en Michoacán, vamos a comenzar aquí. Este grupo se va a llamar Somos Transformación Michoacán y emanen Zamora, pero además ya ahorita estamos premiando en muchísimos municipios que nos dicen, oye, nosotros queremos hacer lo que ustedes están haciendo. Activarnos socialmente antes que políticamente, ¿por qué? Porque generalmente vienen los políticos cada tres años, nos prometen, nos encantan el oído, nos piden nuestro voto y se van. Y nunca los volvemos a ver. Entonces, pues basta de eso de pinochos, ¿no? Que ya estamos hartos, la verdad, como ciudadanas y ciudadanos y dijimos, hasta aquí con ustedes vamos a crear un grupo político que nos permita contribuir primero en las causas sociales y que si un día la gente nos pide que actuemos directamente o que levantemos la mano políticamente y que la gente quiera apoyar este proyecto político emanado desde aquí, desde cualquier plataforma, pues entonces lo podamos hacer. No hay que, justo, primero quiero aclarar, ¿no? O sea, cuando hablamos del tema de que siempre, siempre se nos busca para hacer, yo les digo, y en todos los espacios lo he reclamado, ¿no? Para hacer la cara bonita, para hacer el que ondea la bandera, para hacer el que se asolea en las calles, no hablamos de un color específico de partido, hablamos en general porque hay que aclararlo, ¿no? Actualmente sí predicamos mucho bajo el lado del obradorismo, bajo la línea de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pero es una cuestión general. Es una cuestión que viene desde hace años y que creo que tienes toda la razón en que hay un momento de hartazgo en el que dices tú, sí, me junto, sí, vamos a salir, sí, vamos a apoyar el proyecto porque, uh, palabras bonitas, metas que se van a cumplir, un país perfecto, o sea, te pintan el municipio, el estado y el país más bello del mundo, de verdad. Y bien lo decía Baruch, ¿no? Ya te asoleaste de 15 días, dos meses, lo que quieras, ya repartiste la cantidad de X de volantes, ya todo se acabó, ganó el candidato, candidata, y se olvidó de nosotros. Bye. Entonces, sí, o sea, ya no lo vuelves a ver y vas y le tocas a la oficina y le dices, oye, disculpe, es que nosotros estuvimos, déjeme ver y luego le hablamos cuando hay un espacio, luego atendemos, luego vemos, vamos a resolver, sí, dame las demandas que tengas, las peticiones y te aviso. Y se acabó. Y entonces hoy llegamos a una época en la política en la que hay muchas personas que hemos dicho, a ver, sí puedo ondear una bandera, no se me cae nada, no me quita nada hacerlo, sí puedo repartir volantes, pero también quiero formar parte de esta participación, de este cambio, de este hacer por un proceso de transformación que se ha predicado por varios años ya actualmente. Y que bien lo decías tú, inicia no solo en la política, inicia en el sector social, en las calles, en salir y decir, bueno, un pequeño granito de arena, pero puedo empezar. Puedo empezar a hacer algo, ¿no? Y entonces surge ustedes en un colectivo, Somos Transformación Michoacán, que bien lo decías, Michoacán, porque siempre deben de empezar de casa. O sea, si alguien nos está escuchando y dice, yo quiero hacer lo mismo, yo quiero hacer las mismas acciones que está haciendo Baruch con su equipo, pero pues con un equipo distinto y está perfecto, pero tienen que empezar desde casa. ¿Por qué? Porque yo conozco mis colonias, porque yo conozco la gente del municipio en el que vivo, porque yo conozco esta localidad, porque yo soy parte de. Y entonces solo así, yo no puedo llegar y decir, ay, voy a hacer un grupo de acción social en Zamora, porque yo no, para empezar, Daniela no vive en Zamora. Para empezar, Daniela no conoce las condiciones que tiene Zamora. Y ustedes sí, y empiezan justamente en base a estas necesidades y a este quehacer de decir, quiero transformar mi localidad, quiero transformar mi municipio, quiero transformar mi estado, que es en donde van en estos momentos, ¿no? Así es. Comentarte, Daniela, que en ese sentido empezamos a trabajar y dijimos, bueno, ahora, ¿cómo es el activismo social? Bueno, salimos a las calles y empezamos a innovar, porque además la política tiene que ser nueva. O sea, ya basta del tradicionalismo político de que salgo, doy un discurso, echamos la letanía política y además echamos la misa, ¿verdad? Aunque no sea Chaira. Y entonces salimos y decimos, ya, los tengo convencidos a todas y todos, todos son gente que sigue al adepto político que yo estoy enarbolando y ahora todos son mi gente, ¿no? Y volteas tú y dices, bueno, es que nadie te quiere seguir por tu mensaje, o sea. ¿Qué acciones tomar para contribuir socialmente? Pues empezamos y dijimos, a ver, ¿tú qué haces? No, pues yo soy psicóloga. ¿Nos regalas consultas? Órale, sí, va. Tú eres nutrióloga, ¿le regalas asesoría nutricional a la gente? Va. Tú eres abogado, ¿regalas consejería jurídica? Va. Llegó la ama de casa que decía, bueno, yo sé cortar el cabello, ¿nos ayudas a regalar cortes? Va. Y empezamos a trabajar un sinfín, pero no solo eso, sino en muchísimas profesiones, oficios, y empezamos a generar como ese acuerdo con la gente. Oye, yo vengo a contribuir, a enseñarte un poquito esto, a trabajar. Perdón, una disculpa a todas y todos por la pequeña falla técnica que tenemos, pero ya estamos aquí de vuelta. Para que vean que esto es muy orgánico y lo estamos haciendo bien, aquí tuvimos a Baruch en una pequeña pausa, pero ya estamos de vuelta, Baruch, porque nos quedamos justamente en este tema de tu grupo, de todo trabajo que están haciendo en equipo, donde nos ibas a platicar esta parte del enriquecimiento que se tiene tras las profesiones, las generaciones, y que todos empezamos con este trabajo desde las acciones sociales. En Somos Transformación Michoacán encontramos compañeras y compañeros de diversas profesiones y de diversos oficios, y que todas y todos podemos contribuir desde cosas diferentes. Entonces, la compañera psicóloga aporta terapia, el compañero nutriólogo aporta asesorías, el jurista también con la gente, las compañeras amas de casa dicen, bueno, nosotros preparamos las aguas frescas y vamos todos a tomarnos una agüita fresca, y luego dicen, los compañeros, por ejemplo, de cualquier oficio, nos dicen, bueno, nosotros a lo mejor no podemos aportar en ayudar, en darle una clínica, una plática a las personas, pero podemos subir y bajar los inflables, o sea, y todas y todos participamos. Entonces, nosotros tenemos una dinámica bien bonita que se llama un programa que le pusimos Zamora Familia y Paz. ¿Por qué? Porque era en la ciudad de Zamora, porque era una convivencia familiar entre vecinas, vecinos, entre la gente cercana, en llevar a tus hijos a unos inflables, y esos inflables los poníamos para que los niños jugaran, y ya los niños se subían, jugaban un ratito, se tomaban un agua fresca que preparaban las compañeras, o los compañeros, y luego nos veníamos con este... Estamos volviendo a preguntarle a todas y a todos cuáles son las necesidades de su gremio, de su colonia, de su entorno, y en base a eso estamos haciendo un proyecto general. Y ese proyecto general es el que nos va a aperturar poder un día hacer una propuesta para gobierno, hacer una propuesta para la participación política, y que si alguien de este equipo político llega a ser representante popular, pues pueda contribuir a través de eso. Porque llega el político y les dice, vengo y aquí en la colonia Ramírez les voy a poner un puente, y le levanta por ahí a la mano la señora, oiga, pues ni río tenemos, también les pongo el río. O sea, a puras promesas, a puros inventos, a puras pinochadas, y pues ya estamos cansadísimos de eso, la verdad estamos hasta la madre. Luego yo les digo a las colonias, discúlpenme, yo soy súper mega grosero, y luego digo el montón de groserías, pero es que estamos cansados, estamos ya mal, o sea, socialmente decimos, tenemos un repudio sobre la clase política. Entonces, la forma de innovar política es innovar con nuevos programas, con nuevos proyectos que no se ven naturalmente. Luego también hacemos cosas que últimamente ya todos están haciendo, ya el cine en tu colonia y todo eso, ya todos los diputados compraron una pantalla y la empezaron a hacer. O sea, fue como que algo que tomaron de ciertos grupos políticos y lo empezaron a hacer. Ya vi ahorita diputados comprando inflables para llevarlos a las colonias y empezar a hacer lo mismo que nosotros. Y qué bueno, está bien, está chido, qué bueno que innoven, o que tomen la iniciativa que tuvimos nosotros para poderlo generar ellos. Pero es que creo que justo nos estamos dando cuenta de que esta parte que Andrés Manuel López Obrador siempre ha dejado muy claro, ¿no? El contacto con la gente, eso es lo que te va a dar realmente esa esencia de político real, sincero y honesto que necesitamos. Bien decías tú, ¿no? Se gobierna, no desde las miles de promesas bonitas que se usan en campaña, que sí entiendo que se tengan que hacer, pero se gobierna desde las necesidades, desde primero salir a la calle, escuchar, saber qué es lo que se ocupa, y se gobierna desde las acciones, porque puede ganar el político que más esté en las calles, que más haya escuchado necesidades, pero si en las acciones una vez que haya ganado no las trabaja, no atiende esas necesidades, o sea, olvídate que después a ese político se le va a seguir queriendo, a ese político se le va a seguir respetando. Entonces hay una cuestión en la que dices tú, sí voy a ser político, pero no se te olvide que eres parte del pueblo, que vienes de abajo, que también vives en esa colonia, en esa localidad, en ese municipio, y tienes que estar con la gente, no se le suban los humos luego, luego de que ya, ya no te voy a hablar, Baruch, porque pues yo ya soy acá el político, ¿no? O sea, eres parte de esta comunidad, tienes que ser muy sensible a las necesidades, decís, por ejemplo, antes era muy común, sí había asambleas, ¿no? Pero nada más era siéntate y ya te dan el discurso de yo soy el mejor candidato, candidata por esto, esto y esto y ya no. Ahora tenemos estos espacios de convivencia donde te sientes realmente en familia, en una comunidad en la que dices, bueno, pues me puedo sentir escuchada, mi voz se toma en cuenta, los niños también forman parte de esto, en actividades, ya sean más actividades recreativas para ellos, porque obviamente pues son más pequeños, pero hay un espacio político en el que no es esta política tradicional de la escuela en la que llego, hablo y me voy, aplaudanme todos la foto y basta ahí, ¿no? Si no hay una cuestión de irnos escuchando, irnos atendiendo, irnos, ajá, ser empáticos con las personas, ser más humanos con la sociedad y decir, decías tú perfectamente, de repente en los grupos, cuando vas formando esta parte, cuando te vas involucrando, dices, bueno, yo soy maestra, a lo mejor lo que te puedo apoyar es con regularizaciones en las tardes y eso baja dando a la gente y eso realmente te demuestra ese lado humano de que dices, no, no es algo remunerado porque a lo mejor no me lo van a pagar, pero estoy aportándole algo a mi sociedad, estoy aportándole algo a mi comunidad y así empezamos, o sea, empezamos desde pequeñas profesiones, no necesariamente necesito decir, es que no tengo los millones para darle a la comunidad, este, láminas o tinacos, ¿no? No los necesitas, o sea, empezar, decía perfectamente Baruch, desde el, bueno, no, no, a lo mejor no tengo una profesión, pero puedo brindar un agua para que el día de la reunión se junte, a lo mejor no, no puedo asistir, no esto, pero puedo prestar la cochera de mi casa para que se junten y de esas pequeñas acciones es que empezamos a cambiar y que nos hemos vuelto en esta sociedad muy solidaria de decir, podemos transformar desde nuestras trincheras con pequeñas acciones, con pequeños cambios y pequeños hasta decir, bueno, no voy a ir, pero en mi casa tengo cuatro sillas que puedo prestar, ya es apoyar y ya es involucrarte en un proceso. Claro, así es. Decirte que cuando llegamos a las colonias y ya tenemos esa plática cara a cara, porque yo les digo a la gente de Zamora, sobre todo, que es donde hemos estado trabajando muchísimo nosotros como grupo, ya nos hemos extendido a algunos municipios, pero cada quien hace su chamba en su casa, les digo, la política no es de ricos, la política no es de profesionistas, la política no es de los líderes sociales constituidos o de los empresarios, no, la política es de la gente que se organiza, la política es del pueblo, de la gente común, de la gente que anda a pie, de la gente que anda, pero que cuando nos conglomeramos, cuando nos juntamos y decimos, a ver, vamos a organizarnos, esos son los que pueden hacer política, porque la política la haces tú al estar en tu programa de radio, al ir a tu escuela y dar clase, la política la hace el compañero o compañera que sale en la mañana a trabajar y ve como camina entre las calles en Charcás, esos tipos de acciones y platicar lo que sucede en sociedad es política, lo que pasa es que no hemos entendido que la organización para resolver los problemas es la base fundamental, entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar, decidimos organizarnos y en este sentido dijimos, bueno, ahora que siga después de organizarnos porque empezamos como tú dijiste, un grupito, éramos 10, 12 los que nos juntábamos, ahora somos un mundo de gente que a veces les digo, este fenómeno es bien bonito porque hoy ya somos 70, 80 compañeros de base del equipo que trabajamos y operamos las cosas, les dije yo, el partido político más fuerte en la ciudad es el que gobierna en este momento y cuando llama a sus asambleas llama a 70 gentes, eso es lo que llama, entonces, ahora que nosotros somos la misma cantidad de gentes, tenemos la mismísima posibilidad de ganar una elección, pero además, esto se va sumando porque luego todos dicen, bueno, yo quiero ser representante de Somos Transformación Michoacán en mi colonia y también los que no pueden ir como tú dices, dicen, aquí está mi casa, está mi cochera, está una silla, está la camioneta, súbanle las cosas y ahí vamos, caminando, transformando porque parte de la transformación es eso, caminar, buscar, alentar a la gente a organizarse. Y que a final de cuentas haces una política más orgánica, o sea, más orgánica, más de abajo y que creo que muy rara persona me diría que no haces clic con la gente con ese tipo de política. Así es. Lo decías tú a un inicio, ya nos cansamos de este político de promesas, de todo el tiempo en trajecito perfecto para la foto y demás y te encuentras con esta gente que deseas tú. Tenemos, de repente, dentro del mismo grupo, vamos a ser muy honestos, de repente hay aspiraciones que dicen, yo quiero crecer a ser diputado, yo quiero crecer a ser jefe de tenencia, yo quiero crecer a ser esto, pero ya tienes este amor, esta base social en la que la gente dice, si viene de abajo, si viene de las necesidades, viene del entendimiento de lo que somos nosotros como pueblo y te brindan ese voto de confianza. Y tú decías ahorita, ¿no? Es gratificante cómo ver de 12 somos 70, somos 80 y no te pagan. O sea, le pierde más uno, de verdad le pierde más uno luego de la bolsa porque, bueno, pues, tráete ahora unas papitas, ¿no? Para comer entre todos o hay que comprar esto, hay que hacer lo otro y uno le pone de la bolsa. Pero, la satisfacción que te deja, creo que no hay, o sea, mejor pago que eso. Quiero decirte que nosotros somos 70, 80 los que participamos directamente ya en el equipo, o sea, trabajando, pero hay como 175 delegados a la última cuenta de hace dos o tres semanas en las colonias. Pero además de la gente que luego recabamos sus datos y todo, pues ya somos varios miles, ¿no? No quiero exagerar y decir 20 mil, pero sí por lo menos somos 4 o 5 mil gente de los que ya estamos en un padroncito porque como todo político pues también tenemos que llevar el padrón de la gente con la que platicamos y todo. y esto se ha convertido en una formalidad de decir, bueno, ¿qué sigue después de esto? Todos tenemos aspiraciones, pero las aspiraciones no deben de existir. Por ejemplo, nosotros que buscamos una aspiración en Zamora y que decimos si vamos a levantar la mano en algún momento, no vamos a construir a través de lo que nosotros decimos, sino lo que la gente pidió. Entonces, en ese contexto es cómo camino y cuánto me he desgastado para hacerlo para que todas y todos participemos porque no debe de haber un presidente municipal, debe de haber 20, 30, 50 presidentes, alcaldesas, que todas y todos opinemos porque todos somos partes y sujetos sociales. Ya nos activamos socialmente, ya vamos a estar en ese entorno político de incidir porque no es lo mismo incidir con lo que traigo yo de lana en la bolsa y decir, vénganse compañeros, yo pago las aguas, tú paga las papilas, y vamos a juntarnos todos que cuando incides como gobierno con una ciudad, por ejemplo, que administra 930 millones al año. Entonces, incides de manera diferente y haces trabajos totalmente diferentes y que además la gente se queja mucho porque dice, yo no los veo reflejados y eso es cierto, la gente está cansada de saber que una ciudad administra en tres años 2,790 millones de pesos y de que dice, pues, ¿dónde? ¿dónde están? Yo no los veo. Entonces, en ese sentido, y si le gastamos, si le gastamos de nuestra bolsa, esto es algo que sí, ayer me acusaba un compañero del mismo movimiento de Morena, pero de otro equipo político y me decía, Baruch, es que tú traes miles de gente porque traes gente pagada. Y le digo, ay, ojalá, trajera pagado toda esa gente porque donde trajera yo los 300 que vinieron conmigo al meeting de Claudia que pedimos que acompañáramos a trabajar, acompañar a la doctora, si yo le pagara 300, traería un dineral, ¿no? O sea, yo debería de estar viviendo como en Dubai o algo así, ¿no? Dime de dónde saqué el dinero. Y le digo, no, compañeros, basta también de acusar a las personas, le digo, si ustedes trabajaran tres o cuatro veces por semana en las colonias y trabajaran todo lo que hacemos nosotros y lo que innovamos desde este equipo, tendrían a lo mejor hasta más gente porque a lo mejor su mensaje es más concreto, más directo, más humano y son a lo mejor hasta más buenos políticos que nosotros, tendrían más gente, pero el tema de tener gente o de tener adeptos políticos no es por el hecho de pagar, es por el hecho de simpatizar y de tener esa empatía con la gente. Les digo, cuando ustedes trabajen van a tener el doble que nosotros, pero como no chambean, pues tenemos más nosotros porque nosotros si andamos en la calle, le digo a mi esposa, oye, Marisol, es que son los cuartos zapatos que uso en este año, ya me los acabé, o sea, yo sé de que me pongo el mismo par todos los días y hasta que se acaben, pero luego me los acabo en tres meses y supuestamente a veces compro de los de calidad para que duren el año, para que duren y no, no me duran, o sea, tres meses y ya, porque andamos ahí caminando entre, luego todos batidos de lodo y ese día hay que llegar a limpiarlos para volver a salir mañana otra vez, luego rotos de la suela, pues ni modo, es parte del compromiso. Ya los pegamos y todo, ya ahí vamos. Del compromiso y del trabajo porque así se construye la política, así se construye ese trabajo social que un día dé, y si no da pues para ser político, si no da para ser representantes sociales, ni modo, ya le contribuimos, ya llevamos las palomitas a la colonia, ya los niños se divirtieron ese día, ya las familias se organizaron y tuvieron un desarrollo entre su parte, luego nos dicen, oigan, pues necesitamos una lámpara aquí, le digo, pues cuánto vale la lámpara verde de los compas que andan con nosotros que se dedican a la electricidad, no, pues una LED de aquí vale como 500 pesos, le digo, pues pónganle 250 ustedes y 250 a nosotros, a ver compas, ¿cuántos venimos? Ah, pues venimos 25, pues de a 10 pesos, órale, y ahí vamos, contribuimos con la colonia, sí, pues ni modo, pues ahí vamos a echarle, ¿no? Y no es por tener un adepto ni un voto, es por tener la contribución social, cuando eso se dé, todo va a salir de eso. No, y aparte decías muy bien, si no se gana, yo creo que me atrevería a decir que somos Transformación Michoacán, seguiría, o sea, no es un tema nada más de decir, ah, es que estoy buscando que en estas próximas elecciones sea presidente municipal, si no se da, pues ya se deshace, ya no hacemos nada, o sea, no, realmente hay un amor a tu colonia, a tu pueblo, a la gente con la que has convivido, a la gente que te ha visto crecer y que dices, pues aquí vamos a seguir, o sea, no estamos juntos y no formamos, somos Transformación Michoacán con la única necesidad de decir, la presencia municipal o la gobernatura del estado, no, o sea, lo hicieron con una cuestión que empezó por ser solidarios, por ser muy humanos entre ustedes, ahora ha ido creciendo el proyecto, obviamente, que si tú quieres hacer proyectos más grandes te tienes que involucrar en todo esto, pero que si no se da, bueno, pues serán otro momento y hay que seguir chambeando y hay que redoblar esfuerzos, hay que seguir insistiendo, pero seguir. Así es, la base, dice un precepto político que me gustaba mucho de un amigo que participa desde hace muchísimos años en política, yo tengo apenas como 15 años participando en esto, es decir, que empecé como por ahí de los 14, 15 años, tengo 31 años y me decía, mira Baruch, en política no pierde el que pierde por votos, pierde el que se va, el que desiste, entonces, si tú perdiste la elección no le hace, continúa trabajando, ya habrá momentos en los que llegues y en los que puedas incidir políticamente, entonces, no pierde el que pierde por votos, pierde el que se va y nosotros no nos vamos a ir, somos Transformación Michoacán, va a seguir creciendo, nos vamos a consolidar como un grupo político estatal, a lo mejor en diciembre de este año ya hacemos un anuncio por ahí con al menos 14 o 15 municipios que están interesados en echar a andar, porque además hemos innovado por ejemplo, te doy un precepto, hace 4 o 5 años que todo empezaba a llegar de los recursos esos de que ay, compra calentadores, mira, en la política, nosotros empezamos a innovar con los calentadores y me decían, oye, pues es que ya todo el mundo vende calentadores de todos los colores y de todos los chiles moles y pozoles, les decía yo, bueno, ahora qué vamos a hacer, oye, y fuimos, le tocamos la puerta a un empresario, le dije, mira, a partir de pandemia la política tiene que cambiar porque la gente no trae lana, ha sido una situación económica donde apenas la gente se está volviendo a estabilizar, negocios, trabajos, todo, y les dijimos, cómo contribuimos con la gente, y me dice, pues qué quieres, le bajo el costo de los calentadores 300, 400 pesos, dice, me recorto en mi ganancia para ayudarle a la gente, y le digo, no, ayúdame con algo más, o sea, sí, ayúdame con esa disminución, pero ayúdame con algo más, me dice, se los damos a crédito pero sin intereses, le dije, eso, vamos a buscar un crédito sin intereses, entonces empezamos a trabajar, y ahorita, por ejemplo, tenemos un programa abierto para que la gente empiece a ahorrar en temas de gas y todo, pues poner su calentador solar, va y paga la mitad, y entonces la otra mitad la paga en abono chiquitos, no es la tienda esa, no es la tienda de los agiotistas, aquí están haciendo comerciales, no es la tienda de los agiotistas esos, porque luego son bravos con la población, no manches, le roban gigantesco, qué bueno que Andrés Manuel los metió en cintura y les cobró todos los millones de impuestos que debían, pero pagan por ejemplo a 10 semanas sin intereses, entonces les toca un abonito de 200 pesos a la semana, y dices, dice la gente, así sí puedo comprar mi calentador, abrimos un programa de llantas y les dijimos, llantas como al 30 o 35% más baratas con la intención de que la gente ahorre, y cómo se llamaba el programa, rueda seguro, ¿por qué? porque todos en su carrito, en el que sea, en el que andes, pues tienes que traer unas buenas llantas, porque en este tiempo de lluvias y todo, pues no te vas a arriesgar a traer unas llantas rotas o lo que sea, entonces buscamos contribuir con la población y todo esto la gente ha estado, oye, ¿qué sigue? ¿y ahora qué va a haber? Bueno, vamos a ir caminando y vamos a ir trabajando y coincidiendo todo lo que sea en contribución y ayuda a la población de Zamora, de la región, de Michoacán, nosotros lo vamos a hacer, de eso no nos queda duda y si un día la política nos premia por haber contribuido con la sociedad, qué bueno, y si no nos premia, no pasa nada, vamos a seguir trabajando nosotros. Ya ganaron mucho con el amor de la gente y con eso estamos pagados. Yo les decía, a veces es bueno saber que dice uno, puedo llegar a tal colonia y sé que mínimo un vaso de agua me van a regalar, porque ya tuviste ese amor, ya tuviste esa empatía, ese humanismo con la gente y te digo, es gratificante, o sea, de verdad, aunque económicamente no te estén remunerando, es gratificante saber qué puedes decir, puedo llegar a Zamora y sé que alguien me va a tender la mano si ocupo algo. Así es. El amor, con amor se paga, dice el presidente de la república y eso es una frase que a nosotros nos encanta. Caminamos a través de la izquierda, siempre vamos a caminar a través de la izquierda porque ese es el sentimiento que tenemos de ideología y de que además lo hemos acompañado mucho tiempo y tomamos decisiones importantes de estar aquí en este proyecto y vamos a continuar en este proyecto. Yo les decía una vez a unos políticos aquí en Morelia y les decía, mira, les voy a decir cosas bien ciertas y les van a doler. Les digo, yo quisiera mañana irme a Zamora y voy a abrir un juicio de rectificación de acta de nacimiento. ¿Para qué, Baruch? Dije, porque me voy a poner el apellido de uno de los juniors de ustedes porque esos sí tienen puestos y de los buenos. Y le digo, y a toda la demás gente que hemos trabajado, que consolidamos y hacemos trabajo, no nos dieron nada. Y no queremos un puesto porque necesitemos la lana porque afortunadamente nos va bien en nuestra profesión y en nuestra chambita. Le digo, buscamos un puesto porque desde los puestos incide 20 veces más que desde lo que haces desde la calle. Buscamos un espacio público porque sabemos que desde ahí vamos a contribuir socialmente y que podemos hacer las cosas. Y les decía, y les va a doler lo que les digo, pero se los tenemos que decir. Y decían, agachaban la cabeza, se me medio molestaron y le digo, y además, me vas a sacar de tu equipo político pero a mí no me vas a sacar del partido. Me vas a sacar a patadas hoy de aquí y ¿sabes qué va a pasar mañana? Voy a regresar. Y vamos a regresar con este equipo político y nos vamos a volver a meter. Les vamos a decir, esto no es por puestos ni por cargos de elección. me sacaste a patadas pero ya estoy de vuelta para volver a luchar, para volver a contribuir con la cuarta transformación, para volver a estar en pie de lucha, porque esto no es un tema de puestos, es un tema de contribución social, de organización y de crear una dinámica más chingona. excelente Baruch. Oye Baruch, ya para ir cerrando el programa, primero desearles el mayor de los éxitos en Somos Transformación Michoacán y segunda algo con lo que quieras terminar para toda nuestra audiencia que está, sobre todo en esa dinámica de no sé si entrarle, no entrarle, me meto en la política, no quiero hacer esto, en esa indecisión que ustedes decías bien hoy, iniciaron con 10 personas, 12, pero mira dónde están ahora. La política no es para los que tienen lana ni para los que hicieron política durante muchos años, la política es para la gente que se organiza, si ustedes tienen ganas de ver una sociedad mejor, no, ni madre, estamos haciendo política para que nosotros también vivamos mejor porque también nos merecemos vivir bien, tú, él, yo, nosotros, todas y todos nos merecemos vivir mejor. Los invito a hacer política porque ustedes están haciendo política nada más que no saben que están haciendo política, organícense, cumplan sus sueños, mejoren su entorno, mejoren su sociedad, hagan lo que sea necesario para que este país sea un país diferente, para que este país sea fuerte, social, para que este país sea incluyente, para que este país sea más sano, para que este país no viva en la violencia y busquen siempre cuidarse entre los mexicanos. Somos hermanos mexicanos y todos somos gente de lucha y lo vamos a hacer bien. Muchísimas gracias, Baruch, por acompañarnos, por este mensaje para todas y todos los que nos escuchan y efectivamente formemos parte de esta transformación porque no la hace una sola persona, la hacemos todas, todos y todos desde nuestras trincheras y justo ese cambio lo vamos a lograr juntos y no separados y no cada quien por su lado. Así que Baruch, el mayor de los éxitos para ti y para todos ustedes, gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros, agradecerle a David que lo pusimos a trabajar con este corte de cámaras que tuvimos, pero pues nosotros nos despedimos, nos vemos en un próximo programa, hasta luego. Gracias. Gracias a ti.